No importa cómo llegues, cuando lo importante es llegar, no importa a quién tengas al frente, cuando conoces el valor de quienes tenés al lado, el esfuerzo, la pasión, el trabajo en equipo para llegar hasta lo más alto. Esos son nuestros objetivos. Por eso somos el sponsor oficial de Los Chelcos. Cabral Albert Operaciones Inmobiliarias junto al equipo de rugby de Villa del Rosario.